Tenemos una noticia de Google que activó recientemente en Chile una herramienta de inteligencia artificial que pronostica las inundaciones que podrían llegar a pasar. Se trata de Google Close, no lo voy a pronunciar porque ustedes saben que mi inglés es malísimo, pero está disponible en 80 países y uno de esos es Chile, que permite acceder a información crítica con una anticipación de 7 días para que se vayan preparando y adaptarse a una inundación. Bueno, Google la lanzó por allá por el año 2018 en la India, luego se expandió a Bangladesh para ayudar a combatir los catastróficos daños producidos por inundaciones anuales que se viven en esos lugares. Con los avances en su modelo de globales de pronóstico de la inteligencia artificial y un aprendiz automático en el año 2022, la tecnología se expandió a 18 países de América Latina, la cual está Chile, que se anunció recientemente, y también está Brasil y Colombia. Bueno, esta herramienta lo que hace es procesar información disponible como pronóstico de meteorología e imagen satelital. Esta tecnología combina dos modelos, uno hidrológico que pronostica la cantidad de agua que fluye en un río y otra de inundaciones. Lo que hace es que área se va a afectar y cuál será la que tendrá más profundidad. Ahora vamos a ver un informe que nos explica más a profundo cómo funciona esta herramienta. La tecnología y más información se tiene mejor, para prevenir más que lamentar. Creo que es interesante, porque uno puede estar preparada. Cualquier cosa, herramienta, siempre útil para, sobre todo, los acontecimientos que estamos viviendo. Ya. La inteligencia artificial lo hizo de nuevo, esta vez de la mano de Google, y su herramienta estrella, Flood Hub, disponible en 80 países del mundo, incluyendo Chile, permite acceder a información crítica para estar preparados ante eventuales inundaciones. Esta herramienta lo que hace es dar un pronóstico de inundaciones a través de información pública, como hablábamos, a través de imágenes atales y a través de información de cursos fluviales. Entonces, con la inteligencia artificial nos permite predecir, con algunos días de anticipación, cómo van a ir creciendo los cursos fluviales. Muy importante. Y desde ese punto de vista, entregar información que sirva de forma complementaria, para poder estar alertas y tomar decisiones. Vital, considerando el aumento significativo de la fuencia e intensidad de estos eventos a causa del cambio climático. Sin ir más lejos, este fin de semana se han activado diversas alertas SAE, llamando a la evacuación por riesgos de aluviones, crecidas de ríos e inundaciones. Inundaciones que, a nivel mundial, afectan a más de 250 millones de personas cada año. Pero, ¿cómo podría ayudar la inteligencia artificial en estos casos? Si el pronóstico es bueno o no, creo que eso hay que ir viendo a medida que comiencen a aparecer este tipo de eventos y podamos ir cotejando y viéndose cómo anda el pronóstico respecto a lo que ocurre finalmente en la realidad. Pero, siempre creo que este tipo de herramientas son muy buenas para, sobre todo, alertar a la población y poder mandar las alertas respectivas para salvar vidas humanas. Tal cual. Volvamos a la nueva herramienta que nos propone Google. La tecnología combina dos modelos. El modelo hidrológico, que pronostica la cantidad de agua que fluye en un río, y el modelo de inundación, que predice qué áreas se verán afectadas y cuál será la profundidad del agua. Chile Flood Hub se utilizó por primera vez en el sistema frontal del 22 de junio pasado, ya que en esa oportunidad la compañía anunció la expansión de las capacidades de pronóstico de inundaciones. Lo que buscan estas herramientas es ser un apoyo para los equipos de emergencia, ¿verdad? Y, por supuesto, para la ciudadanía en general, ¿verdad? La vez pasada, por ejemplo, en las inundaciones anteriores, pudimos ver como, por ejemplo, los mismos usuarios, a través de nuestro perfil de Twitter, veíamos como la gente iba interactuando y se iban avisando entre los mismos usuarios. Y, por supuesto, los usuarios, a través de nuestro perfil de Twitter,